Como una falta de ética, consideró el gobernador regional Luis Valdés Farías la publicación malintencionada de algunos medios de comunicación respecto a las fotografías sobre la vida privada del líder fundador de Alianza para el Progreso, César Acuña, donde aparece con la exgerenta de Desarrollo Social, Tania Baca. Yo creo que sí hay un abuso de parte de la vida privada, de las personas, de la intimidad, y eso es lo que hay que respetar. Valdés Farías asegura que todo esto obedece a una guerra sucia, como parte de la campaña electoral 2016. Creo que es evidente, es claro, no solamente algunos titulares, sino también algunas denuncias como esta. Poner en el nivel que han puesto el caso que se estaba viendo ayer acá en el Poder Judicial de la Libertad, también me parece demasiado. Hay casos mucho más importantes. Finalmente, Valdés señala que serán los abogados de César Acuña quienes se encargarían de iniciar acciones legales por el presunto delito contra la intimidad. De ser cierto, o de hecho tener algo de realidad esas fotos, me parece que se está tentando contra la dignidad de personas y también con la honorabilidad, y eso hay que respetar. Gracias. 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 Gracias.